Los constantes atoros en la red de desagüe que tantas molestias causan a los vecinos son provocados por los propios usuarios. El representante de SUNAS explicó que a diario la empresa prestadora de servicios atiende de 3 a 4 emergencias. Estos han sido ocasionados por malos usuarios que vierten a la red pública a agentes contaminantes, es decir, lo usan como basurero. Hemos encontrado objetos sólidos como botellas, trozos de sábana y hasta materiales de construcción. De las tuberías averiadas, personal de la empresa prestadora extrae basura, ropa, piedras y hasta animales muertos. La falta de tapas en los buzones permite que malos usuarios usen de botaderos las redes de desagüe, poniendo en riesgo la salud pública de las personas. Hay en ciertos lugares ausencia de estas tapas y justamente vamos a exhortar a la empresa de agua potable a que cumpla con reponerlas, a fin de que la gente tenga esa facilidad de verter su basura a las redes. Giancarlo Bracamonte recordó a los usuarios que la empresa de agua está obligada a cubrir los gastos ocasionados por problemas en la operación del servicio. Estamos informando a los sectores donde han sido, se han producido este tipo de problemas, a todos los usuarios hemos comunicado de que de presentarse daños materiales, la empresa de agua potable debe de comunicar inmediatamente a la empresa aseguradora, a fin de que haga un inventario de los bienes que hayan sido dañados por estos aniegos. En un plazo de cinco días, EPS está obligada a reponer las tapas de desagüe. De incumplir con lo dispuesto, la empresa puede recibir amonestaciones y hasta sanciones económicas.